¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver, y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales de un Juan de Escar Donde el progreso se come los paisajes Escribirán acaso grandes poemas Para que resuenen en mi locura Las palabras de la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve El peor de los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué no quiero volver? ¿Qué harán conmigo? 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 ¿Qué harán conmigo?